Estás viendo lo mejor de Santi y Banti, un viaje de aprendizaje. Santi, yo no hablo así. Es una broma, Banti. Ahora verán lo mejor de Santi y Banti en Canal IP. Por cierto, no olviden suscribirse. Perdón, Banti, es una broma. No me fastidieses. Es una broma, lo siento. Pues, la palabra cultura proviene del latín coleri, que significa cultivar, labrar o cuidar. Hace referencia a cultivar el conocimiento y la educación, en el sentido de la capacidad intelectual que adquiere un pueblo o civilización. Mmm, entiendo, pero hay algo que aún no me queda claro. ¿Quién crea una cultura? La cultura es creada por el ser humano y está presente en cada grupo social, por lo que todos los individuos se ven afectados por ella. Entonces, ¿la crean todos? ¡Claro! Cada persona aporta la cultura a la que pertenece. Eso es porque la cultura tiene tres características particulares. ¡Ah! ¿Qué características? Bueno, la primera característica es que la cultura es aprendida. ¿Sabes lo que eso significa? Mmm, no estoy seguro. Significa que la cultura no es algo instintivo o natural del ser humano, sino que es producto del aprendizaje que incorpora durante toda la vida. La capacidad de aprender diferencia al ser humano del resto de los animales terrestres. ¡Ah! Ya entiendo. ¿Y cuál es la segunda característica? La segunda característica es que es compartida. Gracias a la cultura, una persona sabe de dónde proviene, quiénes son sus antepasados y, en gran parte, por qué es como es actualmente, ya sea como individuo o como sociedad. ¡Qué increíble! Los humanos sí que son buenos para crear conexión y pertenencia entre ellos. ¡Es una de sus grandes fortalezas! ¡Guau! ¿Y cuál es la tercera característica? La tercera característica de la cultura es que es dinámica. Es decir, que se adapta a lo que esté sucediendo socialmente. Pero lo que está sucediendo siempre evoluciona y cambia. Precisamente. La cultura se transforma con el objetivo de garantizar la supervivencia del grupo social. ¡Guau! La cultura es como algo que está vivo, ¿verdad? Muy interesante. Es muy importante porque aporta identidad y sentido de pertenencia a las personas, ¿cierto? ¡Sí! ¡Eso es correcto! A través de la cultura, las personas pueden expresarse, incorporar un estilo de vida, compartir y relacionarse con sus pares. Banti, ¿y qué cosa expresa o percibe una cultura? La cultura se expresa a través de bienes materiales, por ejemplo. ¿Bienes materiales? Sí, como la arquitectura, artes plásticas, vestimenta, cocina, armas y otros objetos físicos, pero también a través de bienes inmateriales. Asumo que los bienes inmateriales son los que no se pueden tocar, ¿verdad? Exacto. Como el lenguaje, música, leyes y otras creaciones que reflejan los valores de una sociedad y se plasman en formas artísticas. No pude esperar a conocer todas las variedades de culturas cuando llegue al planeta Tierra. Es genial que estés interesado en esto, pero te cuento que hay muchísimas culturas. ¿Crees que no las podré conocer todas? Es que hay una amplia diversidad cultural en el mundo, ya que existen muchas sociedades y países diferentes. ¿Y no se pelean? Pues sí, sucede a menudo. Pero el que hayan tantas existiendo a la vez, significa que diferentes culturas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Es cierto, las culturas son muy dinámicas. Oye, Banti, ¿y qué culturas han sido claves para los humanos de ahora? Bueno, hay muchas culturas que han tenido un impacto en la sociedad actual, pero yo creo que hay unas que son muy importantes precisamente porque sin ellas no podríamos explicar nuestro presente y sus desafíos. ¿Como cuáles, Banti? Por ejemplo, la cultura griega antigua influyó en la filosofía y en la democracia. Es verdad, eso lo hemos visto en nuestra aventura europea. También la cultura romana antigua influyó en la arquitectura y el derecho. ¿Ha existido alguna cultura asiática influyente? ¡Claro! La cultura china antigua influyó en la medicina y en las artes marciales. Y en el uso del papel. Es una cultura que sigue viva hasta hoy. Oye, Banti, y hablando de eso, ¿qué culturas actuales son las más influyentes el día de hoy? Bueno, en muchas partes del mundo hay influencia de la cultura estadounidense. ¿Pero solo en una parte del mundo? ¿Y el resto? En realidad depende de la zona geográfica en la que la cultura se encuentre. En Sudamérica y Centroamérica, por ejemplo, la cultura inca y maya siguen vivas a través de costumbres e idiomas. Bueno, no sabes cuánto me he divertido en este episodio. Estoy listo para la próxima aventura. Banti, ¡sigamos! No te olvides darle me gusta a este video y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, estoy listo para la próxima aventura. ¡Vamos! ¡Vamos!